Yo soy yo comi nola, yo soy yo comi comi, yo te comi comi nola, oleo Hola chicos, ¿cómo están? Los extrañaba muchísimo Sé que he estado despegada de ustedes, pero es que chicos, estoy en el liceo y tengo demasiada tarea Pero bueno, ya regrese Y con ustedes, el bebé amarillo final o segunda parte Espero que les guste el video, nos vemos en el próximo Besitos, bye Ay bebé, yo creo que tú tienes una maldición, no explícate ya El conejo ya había desaparecido, ¿eh? Buenas noches Entra en el piso Hola Dice que no suba Sigue con el conejo blanco Con el conejo blanco, con el conejo blanco Sigo con el conejo blanco Uy no mames, lo merecen pues Si Porque presente que este algo malo y algo bueno, sigue el conejo blanco Eso no es bueno con esto Oh, es bueno ¿Se muestra bien? ¿Qué es el conejo? ¿Espeléje? ¡Espeléje! ¡Espeléjame! ¿Y es el мире? ¿Espeléje? ¿Y es el ál Guerraергión? ¿Estás Jet Parar? Sigo al conejo blanco Porque siento que este Es como que más No lo sé ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Mira No, ni me digas ¿Ahora qué? ¿Me vas a dormir o qué? Oye, yo no quise hacer eso Lo hizo fue el juego, eh Hay un botón ahí Esto no es bueno Tengo que poner esto, ¿no? Es muy estúpido Vamos Necesitamos la llave A ver, ¿quién quiere llave? Vamos a ponerte ahí Vámonos Vámonos Caja de funcional Quédate ¿Dónde tengo que poner esto? ¿Aquí? Ay, esto está muy difícil Ay, esto está muy difícil, güey Aquí va el azul Por nada, el mundo te dejaría Por nada, el mundo te dejaría Aunque fueras fácil Y tú vas Aquí va el azul Aquí va el azul Aquí va el azul ¿Exactamente qué fue eso? Un código ¿Ve un código? Por aquí Ahí Te iba a dejar Pero ahí A ver Aquí hay un código Falta uno Tenemos este buchito Un candado Pero tenemos Un, dos, tres, cuatro, cinco No, son cinco códigos Tenemos un cuatro y un tres Cuatro Y un tres Cuatro No logro entender No, yo voy a abrir eso Diecisiete Ok Cuatro, tres, diecisiete ¿Cuántos números son? Un, dos, tres, cuatro Ah, son cuatro 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 Tres Diecisiete ¿Tengo que bajar Por ahí? Ok ¿Qué? ¿Qué? No lo voy a cerrar Quiero tirarme también A ver ¿Fue una mala idea tirar al bebé por ahí? Estado del ascensor No entiendo Cerrado ¿Ahora qué? No entiendo ¿Esto está funcionando bien o qué? Sí Maldito y pelotudo Lo había quitado Era el que él tenía No me había dado cuenta Ay, qué pelotuda Lo acabo de tirar por ahí No, bebé No, bebé Lo siento No sé qué era Que pelotuda No Bebé, te lo juro Yo no quería hacer eso No entiendo Yo quería que íbamos a bajar por ahí Los dos Chicos Ay, esto está mal Ay, ábrete Ábrete Ay Amigo Móigo Ay Es y no Mi Me Es 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 La amarilla, la amarilla, la amarilla Ay, estoy de hecho muy idiota Este pendejo camina demasiado lento Pero yo soy idiota porque la hice caer No hago nada No escape Porque si eres una de las mismas ¿Qué? ¿Qué hice mal? No entiendo Creo que tenía que ir para otra dirección Y subir para una parte que no es Ah, entonces ¿qué pasó? La salida No me dejes, solo quédate aquí Ya me sé si lo que me quieres poner Es que me equivoco por verte tirado Eres un hijo de puta Eres un psicópata Ay, así no era Te ves tan feliz así Y a mí me duele tanto la cabeza Así ¿Es en serio? ¿Vamos a volver a hacer todo esto? No mames Yo no voy a dejar otra vez al bebé por nada en el mundo Él no tiene lo que padecer así Tal vez se lo metió Un demonio adentro Yo que sé Pero él es un bebé Y cuando esté grande Él tomará sus propias decisiones Vamos A ver Oye, pero lo estoy agarrando conmigo No lo dejé Oye, bebé Eso fue trampa Oye, bebé Está cansada Me da igual que está cansada Me da igual que está cansada Oye, bebé No mames, bebe, no mames. Dos horas después. No vas a ir más a la... Escoida. No puedo tirarme. Espera, ¿qué? Uno de los trabajos aquí es dejar al bebé. ¿La salida por fin puedo salir de aquí? Ay, la puta madre. Pero es que el bebé no me deja, el bebé no me deja hacer nada. Oh, era por ahí siempre. No, 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 no. Ok, si fuera, si fuera, corre, 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 corre. Ay, 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 ¿me le pones a otro lado? ¿Qué? No le pones a otro lado nada. Pero ¿por qué la flecha me decía? Vuelve a hacer ya, vuelve a hacer aquí. ¿Eso era una trampa o qué? Ok, mi conejo. Ábrete. Deja la trampa, bebé, deja la trampa. Corre conejito, no estás solo, siempre habrás, habrá más. Chicos, este fue el juego. Ya lo pasé, me odio, no voy a mentirles. Yo estuvo buenísimo. Me gustó mucho. Ustedes estaban escuchando que al principio no le veía química el juego. Mire, este juego no me gusta mucho porque no le veo lo químico el juego. Pero, yo creo que voy a entender, voy a entender. Bueno, entonces, ya cuando lo pasé a jugar, tiene una química y otra y otra. No fue muy, como que, o sea, no me dio mucho miedo porque es que me siento mal, me duele la cabeza. Entonces, si me sintiera mejor, creo que sí, me fue asustado. Y, bueno, vamos a esperar esta nueva actualización del gato negro. Cuando la suban, yo la, o sea, voy a jugarlo. Pero tienen que decir en los comentarios si ustedes lograron pasar este, este juego. De la, este, esta racha rara, esta racha extraña. Y, díganme, si quieren que haga el video de jugando cuando saquen esta, esta parte del gato negro. Y, bueno, entonces, espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita y darle un gran like. Entonces, nos vemos en el próximo video. Si les quiere, bye.